La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca, Bermeja Pilar Adriana Contrara Gómez, se ha referido este martes al avance y las dificultades en la obra vial Ruta del Cacao. Es posible hacer modificaciones al proyecto a partir de los tres años después de la firma de la concesión. Estos tres años se vencen en el mes de agosto de este año, pues está por vencerse ese plazo. Y ahí ya hay unas solicitudes de las comunidades para modificación que tienen que ver básicamente con acceso, retornos, accesos a algunas veredas, corregimientos, tema de retornos, como por ejemplo para el caso nuestro, el acceso a la Universidad de La Paz. Ese tipo de modificaciones es posible técnicamente hacerlas pasados los tres años una vez la firma de la concesión. Se espera pues que se hagan todas estas solicitudes ante la Agencia Nacional de Infraestructura. La Ejecutiva ha expuesto lo que sucede con los bolqueteros que prestan servicio a esta concesión y que se encuentran en paro. Con respecto al palo de los bolqueteros en este momento, la información oficial que tenemos de parte del concesionario es que todos estos problemas se han suscitado porque cuando se firmó el contrato con los bolqueteros se pactaron unas tarifas fijas y en estos momentos se están pidiendo reajustes a esos precios que se les están pagando. Por eso pues vinieron el paro en las labores de los bolqueteros y eso ha traído como consecuencia que el concesionario ha tenido que solicitar servicios de personas y pues de asociaciones de otras partes mientras se resuelve el tema con los bolqueteros locales para no tener mayores afectaciones ni retrasos en la ejecución de las obras. Se espera como concesionario que lo más pronto posible entre hoy y mañana se resuelvan las negociaciones con los bolqueteros locales y se puedan retornar a la normalidad. Se espera para los próximos días una nueva rueda de relacionamiento de servicios por parte de la concesión vial.